qué pasa porque yo no me muevo mami mami tú me escucha pero yo tanto que pasa eso me pasa por nora yo sabía yo sabíamos yo me muevo porque yo no me muevo qué pasa y eso y eso ay yo sabía pues está cantando música de bts si sabe qué significa yo mami ay ay el demonio ay ay ni mía no me ponga la mano no me ponga la mano yo tengo depresión momentaria ayúdeme que de que salga de aquí voy a ser cristiano